Bueno, desde una tierra muy querida para todos los que nos consideramos leveses, Ángel Ordoñez, desde Valladolid. ¡Aplausos fuertes! Bien. No me han tirado piedras a la cabeza, bien. ¿Me ha ido bien? Cuidado. ¿Qué tal? Bien. Bueno, 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 hace frío, hace malo, hace malo, hace malo. ¿Y sabéis por qué en España sabemos si hace frío o se hace calor? Por lo cual a lo mejor llegas desde julio y estás asfixiado en el aeropuerto ahí. Pero no. El de hace calor no lo tengo claro. Pone la tele y está la típica noticia de... Bueno, ha llegado la primera ola de calor. Para comprobarlo hemos mandado a Mariano Díaz a la plaza mayor de Sevilla. Mariano, hace calor y Mariano. Ah, hace, hace calor, termómetro, 48 grados, hace calor. Bueno, Mariano, ¿qué nos recomienda estar no pasar calor? Y después no mandar a media Sevilla a las 3 de la tarde. Me estoy jodiendo. Este es el mismo hombre, Mariano, un tío que ha estudiado periodismo, se ha dejado los huevos, encuentro el trabajo en un tele diario, llega el invierno, la primera nieve, y dice, Mariano. Mariano, a picos de ropa. Se espera cuatro horas de viaje en Mariano. Llega ahí, dos horas esperando. Y allá, allá, sí. Y la gente de llano, bueno. Ha llegado la primera nevada para comprobarlo hemos mandado a Mariano Díaz a picos de ropa. Mariano, hay nieve y Mariano. Hay nieve, hay nieve y frío, no siento nada de aquí abajo, no siento nada. ¿Y qué nos recomiendas, Mariano, para no pasar frío? Y para no mandar siempre al mismo, hijos de puta. Y es que ya, ya pasan los 30 años, yo, ya te das cuenta ya de cosas, ¿no? De estas cosas, te das cuenta que estás en mayor, en detalles, y esto es una historia verídica, un día entra en un autobús, al fondo del bus hay un niño, y el niño, según me ve, dice, a grito pelado, ¡Hala, que señor tan feo! ¿Está basado? Me pregunta a Abraham el niño, y que me llamó señor, ¿no? Y... Te das cuenta que estás en mayor, ¿por qué? En los documentales. Y tú cuando eres niño pequeño ves un documental y dices, ¡Eh, coñazo! Un documental. Ahora ves un documental y dices, No está mal. El otro día vi un documental maravilloso, frenético, estupendo, el caracol de tierra. ¡Guau! Hablaban del coito, el caracol de tierra. ¿Sabéis la mañezca, lo que dura el coito, el caracol de tierra? No lo sé. Bien. El coito, el coito, el caracol de tierra dura 12 horas. A mí siempre está una señora. Mira, a ver. Es un caracol, lo hace lento 12 horas. El doble que yo. Pues mira, eso lo llevo. Bueno, pues somos... Soy Valladolid, Valladolid. Sí que es verdad que no es Valladolid por lo que sea. No sé por qué. No miran mal. Tú vas a Salamanca, te miran mal. Vas a Palencia, te miran mal. Vas a casa de Letizas a bater, te miran mal. Y si algo se caracterizaba ya a Valladolid, aparte de que nos llevamos top allá, a ver. He leído que de oleadas de robo se la bañizó a Inastorga. Digo, se tiene mal. Inastorga, que se ha jodado. Bueno, si llaman a Valladolid es porque dicen que allí las mujeres, y esto es verdad, las mujeres son, como decirlo, poco receptivas. Que tú sales de noche y hay fiesta, ¿no? Y pasa una chica y dices una burrada, una barbaridad, por ejemplo, buenas noches, ¿no? Las chicas se gira, que traen por culo. Las chicas de Valladolid son así. Yo me puse a pensarlo, ¿cómo sería un experimento sociológico? ¿Cómo sería una película pornográfica de estas hecha a Valladolid? En la habitación, un chico y una chica, le empiezas una gran música de fondos, ni, 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 ni. El chico que se anima, empieza el chico. Pues parece, parece que hace un poquito de calor, ¿no? Y la chica, pues yo estoy bien. Fíjate como la cosa de Sergio Adalma, Sergio Adalma ha hecho una canción de las chicas de Valladolid. Dice... Esa chica es mía... Sergio, escucha, que Valladolid, ahí va. Casi, casi, mía. Han hecho una película, el tío acaba de pie, estamos pensando en Valladolid. La película se llama 50 cobras a ver, está la cosa mala. Pues muy bien, está el mayor, que cambian cosas, los anuncios. Yo cuando era un chaval, cuando era pequeño, los anuncios eran leche, cacao, gallina y azúcar, nocilla. Y ya está, no había maldad. Ahora los anuncios tienen mensajes un poco barindón, porque no os acordáis un anuncio de una chocolatina que hablaba, se llamaba Cateraz, que el anuncio era que un chico se ponía aquí la chocolatina, se sentaba en la parte de atrás de un coche, le conducía a una chica, y cuando la chica se giraba, la chocolatina hacía así. Y cada chica dice, bueno, 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 bueno. Y dice, yo soy de chiconada. Pues si te apetece comer algo. Opa, el anuncio de Telepisa, que a mí me encanta, el anuncio de Telepisa, que son una chica pensativa, así. Y están los padres y dicen, hija, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y dice, jo, es que tengo piguesa. Y dice, ¿qué es eso? Y dice, ¿la vez más ganas de pizza? O sea, la hamburguesa. Yo el otro día estaba con el madre en el salón, y digo, opa, ¿qué? Y dice, ¿qué? Y dice, ¿qué es eso? Y dice, ¿qué es eso? Digo, la vez más ganas de conejo que la hamburguesa. ¡Ay! O un anuncio de Bajinesil, que la Bajinesil es una cosa un poco delicada, ¿no? Bajinesil, es amor. Y el anuncio es una mujer ya madura, hablando con su madre, más madura, bueno, propiamente, pero ya ves tú que anuncio, por videoconferencia y pregunta a la hija de la madre, y dice, mamá, ¿hace cuándo te pica el barús a la vagina? ¿Qué haces? Y la madre, pues mira hija, me te Bajinesil porque tal, pues todo pichis. Mira, le digo ya a mi padre, ¡Opa! ¡Que pican los huevos! ¡De pronto voy a Salsamoa! ¡Cosas que pasan! O el anuncio de Darlene, ¿no? Que dice, Darlene, para solteros exigentes, digo, ¡éte a mi aborilla, verás ahí sus ceras! Y Darlene tiene un lema que dice, el eslogan de Darlene es, no pierdas tiempo en el pajar. ¡Hombre! Una página que me gusta el pareja, no pierdas tiempo en el pajar, ¿no? Es como si dices, ¡Anuncio contra la pedofilia! ¡No, no te andes con chiquitas! ¿Sabes? Protagonal, pero es asesor de la valleta. ¡Bien! Los programas de la materia también, ¿qué programas de ahora? Programas muy raros, mi maneras de morir, digo, si yo con una yón de sobra. El jefe filtraba, si habéis filtrao, me encanta, si habéis filtrao, pues ahí no lo ha visto, es un jefe que se filtra, un hombre, cuidado, quitaba pistas ya. Un jefe que se pone un bigotipo, un disfraz, ahí, y va a ver como sus trabajadores no hacen nada, por otros a España, y lleva un momento que dice, ¡Ey! ¡Eso es el jefe! ¡Eso es el jefe! Y mira, no haces nada en el trabajo, te drogas, insultas a los clientes, pero... te voy a regalar un vieja puntacana, hombre. Te has caído bien. O Adán y Eva, ¿habéis Adán y Eva? Adán y Eva salía un negro vasco. Y dice, ¿tú qué eres? Hola, soy negro y vasco. ¡Pla! Me lo has petado, no hay especie superior. Y claro, el tío sale... sale de pelota, y sabe que los negros, por lo que sea, ahí tienen cosas, ¿no? Y viene la chica de frente y dice, ¿cómo te llamas? Y el tío, coman, dice eso luego, ¿pero cómo te llamas? Y esto vería, y la chica, el negro, y dice, oye, ¿tú sabes que una mujer no es completa hasta cuando no te la metas? Digo, te matas, te pincha, te empalas, te pones para arriba. Bueno, yo he trabajado de cosas horribles, he sido, por ejemplo, he trabajado en el IKEA, duré un mes, he podido preguntar, ¿qué ha pasado? ¡Poja! Ellos no querían saber nada, si fueran los suecos, que me lo montara yo mismo. Y yo he podido pensar, porque le digo, ¿qué nombres raros tiene el IKEA? ¿Qué nombres están ahí? Enrevesados, yo tenía cosas a pensar, digo, ¿cómo sería el fundador del IKEA, el señor IKEA-se? Bueno, o la IKEA-se, saluda así. ¿El programa de televisión es que hay ciencias y letras? ¿No? Que estaría el tío ahí. Sí. Ya, ¿no? Sí, ya. Consonante. Me llevo cuatro, tengo un cien. Consonante. ¿Pero comprar leche, pan, vino, aceite? Consonante. ¿Puedo comprar vocal? No compro vocal, estoy muy a poco. Consonante. ¿Y la última? ¿Me la juego? Consonante. Resuelvo. Nueve letras. Es, 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 y eso no existe, eso es un chocá. Y, pues, el producto he ido ahí. Y casemos en España, ¿qué hay cosas mal? No hay para comer, no hay nada, pero ¿qué hacemos los españoles cuando tenemos algo de dinero a ahorrar? Compramos un móvil de última generación. Oye, no tengo una brama, pero tengo un salsa 225, ¿eh? Yo el día me compré uno de estos y se me acerca una amiga y dice, ¿qué tal, tíos? ¿Qué tal, bicho? Yo me bajo una aplicación y te saca fea, un gorda, un granos en la cara, y me dice, ¿cómo se llama? Digo, cámara de potos. Bueno, ya que se vaya ahorita, me gusta presumir de mi pueblo, mi pueblo es de León, al norte de León, mi pueblo, aquí se ve un poco, mi pueblo se llama Redipollos. Te siempre dice alguno, ¿cómo le dices? Redipollos, ¡párate mal, o parca de huevos! Pues tu padre parece de hermanos y no te he dicho nada. Yo le pongo portugués a los chavales de en día, los chavales de no tienen miedo a la muerte, no tienen miedo a nada, a ver ese hermano mayor, súper mal, están todos locos ahí. Pero desde pequeños a nosotros, nos metía en el miedo en el cuerpo, con cosas tan estúpidas, te decía tu madre aquello, hijo, si comes un chicle, y me tragas, se te queda el estómago, y te mueres. Yo he cojado por la calle, y yo, Pablito, ya, ya me, ya me un chicle, yo, de presa ácida, yo voy a topo, presa ácida, y ya por la calle, cojado, sí, cuidado con el trago, cuidado con el trago, cuidado, al final te tragabas, cagadera, eso que llevas, como te llevas a misa, te decía tu madre, hijo, si vas a comulgar, no se puede masticar la hostia, yo estaba ahí, me dijo, ¿qué te pasa, Dios Cristo, que se me hace bola? no, 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 me hacía a la televisión, a la familia en general, por haber escucho canal, mucha TVT, mucha historia, por lo bonita que era la tele, más antigua, no, que tenían pocos canales, pero condensado, tenía la uno, la dos, la tres, la cinco, y un canal maravilloso, en el mástico, tú bonito era, que era el canal plus, que a veces se veía, a veces no, y los que teníamos, hay una pubertad de por medio, ¿verdad?, y los poníamos los bienes por la noche, ¿eh?, ¿para qué? Si no se veía, algo así, había mucha gente, hermana, sobre cómo ve el plus de gratis, me gusta una que me decía un amigo, que dice, Ángel, si frotas mucho la pantalla, se ve, ahí está, avance, vienes por la noche, pantalón por los tobillos, vamos a ver, y tú y yo empezó, veo, pasaban media hora, digo, no veo nada, pero es que estoy para abajo, total, y nada, para adelante, partía el cúbol, me da igual, me da igual, ahora caña todo, ahora también los teléfonos, con el whatsapp, y toda la historia del whatsapp, que antes no me hablaba, un sms, antaño, un sms condensado, tienes que poner ahí, te quiero, amor mío, ahí, ahora el whatsapp, tú eres, ok, jaja, 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 ok, 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 no sé, no sé, se concibe, porque antes encima, mandaba un mensaje a tu chica, por ejemplo, que estaba con un amigo, y te mandaba un mensaje ahí, sin vocar, era todo como, TQM, R, S, S, H, S, 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 y te me digo, ¿qué pone? y digo, eso es un sopa. jaja, 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 jaja,